El presidente Enrique Peña Nieto entregó a los chiapanecos la planta de tratamiento de aguas residuales Tuxlan que beneficiará al saneamiento del río Sabinal. El gobernador Velasco Cuello agradeció la modernización también de los libramientos norte y sur, el parque recreativo Cañahueca, el equipamiento del hospital de 180 camas. Lo único que puedo decir a nombre del gobierno de Chiapas es gracias, gracias y muchas gracias señor presidente de México. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.